Desde muy chavo tuve clara la idea de que yo quería comunicar ideas. La música es un medio muy poderoso para transmitir ideas directas, poder inseminar ideas positivas en la mente de las personas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Enrique Maroto. Tuve acceso a música de muchos lugares, de muchas culturas. La libertad del viento, impredecible como el mar. La fuerza de la tierra que me dice, ¿cómo estás? Me habla de ti, solo con mi magia. Quiero romper la cadena de mis decisiones. El agua me convertirá a fin de acariciar tu cuerpo. El agua te convertirás cuando me natirás. Me preparé con diferentes maestros, maestros como José Coyola, que me enseñó a tocar flamenco. Rubén Contreras, que me enseñó la técnica de la plumilla. Con Franco Choquetti estudié jazz, que son mundos bien diferentes, pero que de alguna manera los he amalgamado para desarrollar mi estilo. El cielo de pronto está tan gris, las nubes se empiezan a reunir y todo comienza a cambiar con tu mirada. Y si volviera a nacer, no cambiaría nada de lo que he vivido y de lo que me ha tocado conocer. Sin dudarlo, sin dudarlo por un señor. Mi rostro con el tiempo irá cambiando Lágrimas y risas se irán reflejando Actitudes de enamor y extrañamiento Hicen la música a los seis años por disciplina familiar. En casa mi papá nos metió a clases de piano a mi hermana Jimena y a mí. El uno de este pedo es el... La emoción que te produce a lo mejor juntar dos o tres o cuatro notas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso fue que me di despertar musical. Y a los 13 años agarré una guitarra por primera vez y la verdad es que la naturaleza de la guitarra, del instrumento, me cautivó. Y no importa la distancia que existe entre nosotros El tiempo no podrá borrar recuerdos Y deseo que encuentres el amor Porque yo no te puedo... Porque yo no te puedo... Y no te puedo... Y no te puedo... Y no te puedo... Y no te puedo... A veces me parece que tú me pusiste algo en la debida La verdad es que a veces siento que tú misma me das la vida Y me pregunto por qué es tan difícil tenerte tan cerca Mi piel recorregada, recorrega tu cuerpo Que parece un desierto Cuando te tengo aquí Me siento allá contigo Mamacita, debes tú Darme todo lo que te digo Ponte aquí juntito a mi peligro ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Qué me ha quitado el sueño? ¿Qué es lo que me ha dado? Que no me deja ni ir ¿Qué es lo que me ha dado? No dejo de pensar En tus ojos y en tu forma de besar Mientras tanto yo sentada en un rincón Imaginando la vida que tendríamos tú y yo Tú y yo por siempre Tú y yo amándonos Tú y yo viviendo hasta el final Tú y yo viviendo un sueño Que queremos compartir Dejando todo atrás Creando un mundo solo para dos Soy el triste vagabundo que soñaba amarte Cuando el sol se escapaba a descansar Soy el viento que recorre por tu espalda Acaricio tus rincones y te hago mía Y hoy sueño ser la estrella que se posa en tu mirada Miro por la ventana Y te encuentro en el reflejo de la luna Me evaporo y vuelo Por los rincones de tu habitación Me condenso en la dulzura de tus labios Que me hace soñar Los colores y luces que me hacen volar Renovar los lazos de nuestra hermandad Compartir abrazos de fraternidad Esta época que me hace añorar A los abuelos y gente que ya no está Pero miro contento a mi alrededor A los niños que están llenos de ilusión Vamos juntos A escoger El árbol que decoraremos Es tiempo de amar y compartir Y tomar de los demás Lo bueno que nos trae la Navidad Gracias a Dios los bendiga hoy y siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.